Guata, guata, cat, guata uva, guata, pata que, guata uva, guata cat, guata uva, guata uva, guata, pata que, guata uva La esquina era lo que le vamos a dar, guata rama te hay que parte de los guata cats Lo mismo pa' la disco pero en busca de la gas, no soy el original, olvídate del bar Los cigarios, pa' los maleantes, pa' los que están pichos de agua no te apoyanse Pa' los cigarios, pa' los maleantes, pa' los que están pichos de agua no te apoyanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!